¿Por aquí, por favor? Muy buenos días a todos. Para la Fundación Sandra Ibarra hoy también es un día especial. Hoy también es el Día Internacional del Cáncer, porque para nosotros es todos los días. Es una fundación que nace con el objetivo de sumar esfuerzos frente a esta enfermedad hasta que consigamos erradicarla. Estas enfermedades, porque ya hay que empezar a hablar en plural, hay más de 200 tipos de cáncer. Hoy concretamente hablamos de cáncer de mama, hablamos del cáncer que tiene más incidencia en la mujer, aunque hay un 1% de hombres que también son diagnosticados de cáncer de mama, pero por eso nos dirigimos primordialmente a la mujer. Esta campaña es muy especial porque es una mujer que es un icono de glamour, sofisticada, famosa, y a Betty Boop le faltaba ser solidaria, pero ya lo es. Se colocó el lazo naranja y Betty Boop con esa campaña, con un folleto que va dentro del bolso, que lo habéis visto, enseña a las mujeres cómo hacerse una autoexploración y les indica la importancia de la prevención. De la prevención, es decir, de irse a hacer una mamografía cada año. En el cáncer trabajamos con dos herramientas, las únicas que tenemos. Investigación, porque cuando conozcamos el origen y las causas del cáncer lo podremos curar. Y prevención, porque todos los cánceres que cojamos a tiempo en estadios iniciales los podremos curar. Concretamente el cáncer de mama es uno de los cánceres que cogidos a tiempo tiene un 10 de curación del 90%. Imaginaos de lo que estamos hablando. Yo siempre tengo mucho cuidado con esta frase, porque siempre cuando nos están escuchando otros pacientes pueden pensar que si ellos tienen metástasis y no lo han cogido a tiempo, no se van a curar. Yo creo que siempre al 10 de agnóstico de cáncer hay que tener optimismo y esperanza. A mí no me lo cogieron a tiempo y me dieron un fin de semana de vida. Y he superado muchos fines de semana y aquí estoy. Entonces, lo importante... A mí, cinco días. A ti, cinco días. A mí, cinco días. Llevo nueve años. Fíjate, pues estos son los ejemplos de que ante el cáncer hay que tener optimismo y esperanza y siempre probad el tratamiento, ver si funciona la cometerapia y si vamos superando cada día esos objetivos cortos que nos marcamos. Pero si podemos, en vez de tener que decir que he superado dos cánceres, podría haber dicho que he prevenido el cáncer, que es lo que queremos, que todas las mujeres que cada año son diagnosticadas, 22.000 mujeres cada año son diagnosticadas de cáncer de mama, las previsiones de la OMS son que uno de cada tres va a tener cáncer. Yo este mensaje lo lanzo continuamente. No sé, parece que los políticos no se lo terminan de creer para llevar en agenda el cáncer o que el cáncer forme parte de los objetivos del milenio. Es como la crisis, ¿no? Que hasta que no se la ha tenido encima nadie se la creía. A mí me parece que el tema del cáncer es una de las causas fundamentales y de las prioridades fundamentales en esta época de recortes, de crisis y de reestructuración de muchos de los sectores de la sociedad. Así que ojalá por ese tipo de campañas consigamos prevenir, concienciar, visibilizar la enfermedad, llamarla por su nombre. Llevamos muchos años queriendo que se diga la palabra cáncer, que se huya de los tópicos, de la larga y terrible enfermedad, de sufrir, porque siempre dicen que los pacientes sufrimos o padecemos una larga y terrible enfermedad. Digo, nos diagnostican cáncer. Digo, es una mejor, ¿no? Huir de esa terminología bélica. Porque no nos hacen daño las cosas, sino la idea que tenemos de las cosas. Y queremos que se tenga esta idea del cáncer. Que se puede prevenir, que se puede coger a tiempo, que fomentemos los hábitos saludables, que sigamos trabajando con la campaña anti-tabaco, por cierto, que hay muchos lugares todavía en España en los que se fuman. Ya se ha reducido el cáncer en Estados Unidos, entre un 30 y un 40%, porque nos llevan ventaja en la ley anti-tabaco. Con lo cual estamos corroborando esas evidencias científicas de la influencia directa del tabaco con ciertos tipos de cáncer. Así que, bueno, que me sale el activismo a la mínima. Que muchísimas gracias por estar aquí. Quería dar las gracias al Corte Inglés, porque desde el primer momento dijeron que sí a esta campaña. Esta fortaleza que se genera con las empresas, las entidades privadas, con las empresas, haciendo responsabilidades corporativas, visibilizando la enfermedad, generando conciencia. Y Caracermanía y mi plan nosotros con Betty Boop y conseguir que Betty Boop sea solidaria y nos enseñe a hacernos esa autoexploración. Ojalá, como decimos siempre en la Fundación, se pueda cumplir ese sueño de que algún día podamos escuchar las palabras mágicas de que alcance con esta campaña y visibilizándola. Así que, muchísimas gracias a todos. Quiero ver más las dos naranjas en las solapas, ahora mismo. Y, bueno, espero que recomendéis. Y luego aquí, luego aquí, por favor, aquí todas. Ahí, ahí hacéis, por favor. Y ahora hacéis, por favor. Muy bien, perfecto. Derecha, por favor, cuando podáis.